Música Me llamo Roberto Marmolejo, tengo 41 años y hace dos años fui diagnosticado VIH positivo después de una enfermedad estomacal en la que perdí cerca de 25 kilos dos años después me encuentro muy bien mi salud ha mejorado mucho y ha sido gracias a un compromiso personal muy interno con mi propia salud mi propio cuerpo más allá de una cuestión creo que social o de activismo o de compromiso social ha sido un compromiso muy personal con mi salud una reconciliación con mi propio cuerpo mi relación conmigo mismo después de muchos años de pensar que mi cuerpo y mi mente que Roberto Marmolejo eran dos cosas diferentes en la mente y el cuerpo dos años después creo que estoy mejor que nunca nunca en mi vida de VIH negativo había estado tan bien de salud me había sentido tan bien pero creo que ha sido mucho ese compromiso personal esto claro no lo hubiera podido ser posible sin la ayuda de mi familia una familia que tejió una especie de red yo iba en caída libre y tejió una especie de red que me contuvo en la caída libre hacia no sé dónde quizás si hacia la muerte mi familia, mis amigos, incluso la gente de mi trabajo ahí comparando con otras experiencias con otros VIH positivos creo que he sido afortunado creo que he tenido una segunda oportunidad de vida creo que he vuelto a nacer y creo que lo voy a aprovechar mejor más que antes antes de estar enfermo antes de saberme VIH positivo con otras experiencias Gracias por ver el video.